Si te perdiste la primera jornada de puertas abiertas del Circuito de Jerez, no te preocupes. Estás de suerte, ya que el próximo día 23 de junio tienes la oportunidad de nuevo de hacer realidad tus sueños. Segundas jornadas de puertas abiertas, Circuito y familia a beneficio de la asociación Proyecto Hombre. Ven al Circuito y pasa un día a lo grande. Exposición comercial del automóvil y la motocicleta. Mercado de artesanía, pista de slot, karting, visitas guiadas, concurso de vehículos raros y vuelta al trazado en tu moto, coche o bici. Ah, y no olvides que contamos contigo para llenar el trazado y posar para una foto aérea. 23 de junio, segunda jornada de puertas abiertas. ¡Te esperamos!